En esta semana del 11, de este último fin de semana, pues básicamente hasta la fecha, hemos logrado la detención de 11 personas, la incautación de 5 vehículos, un allanamiento y casi 1.38 toneladas de droga que han sido incautadas, esto adicional a 90 mil dólares que están actualmente dentro de la cadena de custodia a órdenes de la justicia ecuatoriana. Vamos a mencionar dos de los operativos más importantes, uno de ellos es el operativo Carnero, este operativo se da en Santa Elena el 10 de febrero del presente año, en este operativo se logró la desarticulación de una estructura que estaba dedicada al tráfico internacional con 558 kilos de clorhidrato de cocaína incautados, es decir, media tonelada de droga incautada por parte de la Policía Nacional y 6 personas detenidas. El segundo operativo es el operativo Ocaso, este operativo se da en Esmeraldas el 11 de febrero del 2017, en este operativo se logró la incautación igual de 538 kilos de clorhidrato de cocaína, esto se da luego de una persecución, un proceso de aprehensión y seguimiento de la Policía Nacional ante la alerta de que ciertos miembros tienen de esta organización de parte de los ciudadanos, estas personas tratan de fugarse, inmediatamente hay un operativo de la Policía, están siendo al momento realizadas algunas acciones para determinar el paradero de estas personas, pero se logró la incautación de estos 538 kilos de clorhidrato de cocaína actualmente que están a órdenes de la justicia. De estas 5.7 toneladas, 1.9, casi 2 toneladas son de tráfico para consumo interno y 3.7 toneladas son de tráfico internacional, con un grupo de tráfico internacional que ha sido desarticulado, uno de tráfico para consumo interno y uno de lavado de activos.